Colocamos un poco de mantequilla, un cuarto, en nuestra sartén ya caliente y procedemos a echar nuestro bistec o carne de bistec para que no se pegue Vamos a remover aquí para que todo el aceite bien, la mantequilla le pega muy bien a lo que es la carne de res fíjense, estamos sellándolo lo vamos a sellar uno a uno es blanditita esta carne seguimos vamos sellándola así una a una y luego la dejamos 5 minutos de cada lado para que quede más o menos término medio ahora cuando ya tengan los 5 minutos, puede haberla sellado la volteamos y le damos 5 minutos del otro lado la cebolla, miren, voy a hacer así con la mano para irla abriendo bien déjame quitarlo este poquito miren, la cebolla la partimos fina y solamente movemos para que se integre el sabor de la carne ya no la podemos dejar más tiempo le he dado por todo 7 minutos la carne porque si la deja pasar de cocción entonces se pone dura eso pasa con la carne de bistec